¿Cómo podré yo pagar tu amor en esa cruz? Redimido por tu sangre salvo sol Yo quiero caminar en tus pisadas, vivir solo por ti Hoy me entrego con el alma y corazón Me he dado cuenta que sin ti no tengo nada Que he descubierto un nuevo canto en mi ser Seguirte a ti, amarte así Es lo que yo anhelo, tu mi gran deseo Seguirte a ti, amarte así Es lo que yo anhelo, tu mi gran deseo ¿Cómo podré yo pagar tu amor en esa cruz? Redimido por tu sangre salvo sol Y por eso yo quiero caminar en tus pisadas Vivir solo por ti Hoy me entrego con el alma y corazón Me he dado cuenta que sin ti no tengo nada He descubierto un nuevo canto en mi ser Seguirte a ti, amarte así Es lo que yo anhelo, tu mi gran deseo Seguirte a ti, amarte así Es lo que yo anhelo, tu mi gran deseo Es lo que yo anhelo, tu mi gran deseo Habrá alguien que desee seguir a Jesús Cántalo por mí Seguirte a ti Seguirte a ti, amarte así Es lo que yo anhelo, tu mi gran deseo Seguirte a ti, amarte así Es lo que yo anhelo, tu mi gran deseo Seguirte a ti, amarte así Es lo que yo anhelo, tu mi gran deseo Seguirte a ti, amarte así Es lo que yo anhelo, tu mi gran deseo Amén Seguirte a nuestro anhelo, nuestro deseo, Padre Es seguirte a ti Amén